Como quisiera arrancarme de mi alma Como quisiera olvidarme de ti Pero no puedo, estoy atado Y condenado a sufrir por ti Siempre me han dicho y no puedo evitarlo Soy un tonto en las cosas del amor Que entrego todo, que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Me trae recuerdos y me dicen dónde estás Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo, aunque me haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Siempre me han dicho y no puedo evitarlo Soy un tonto en las cosas del amor Que entrego todo, que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Me trae recuerdos y me dicen dónde estás Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo, aunque me haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Sin tus besos y sin ti ya nada soy